Todo. Si no te tengo a mí, me falta todo. Mentira. Ya te vas a acostumbrar a vivir sin mí, mamá. Además, yo te voy a visitar siempre. No, mamá. Una madre nunca se acostumbrará a vivir sin sus hijos. Mamá, eh... Mira, eh... Te quería preguntar por... María Clara está bien. Resignada. Gracias. Gracias por visitarla. Gracias por ser su amiga y... Sí, he ido a visitarla porque solamente a ella reconozco como mi... como mi nuera. Ella... se merece lo mejor de este mundo, mamá. Y me gusta que ahora sea su amiga y... Bueno. Carlos Alfredo. Vuelve con ella. No puedo, mamá. No puedo. Yo... yo me siento bien. Estoy con una amiga y... ella es muy buena, mamá. Y ya verás que más adelante la vas a conocer a fondo y... y la vas a querer tanto como María Clara. Te lo aseguro. Pues yo la voy a odiar toda la vida. ¿Entiendes? Y mira, Carlos Alfredo, no se te ocurra... traer a esta mujer a esta casa. Porque, óyelo bien, nunca... nunca la voy a aceptar como tu esposa. ¡Nunca! Bueno, pero con cuidado porque lo pueden hacer llorar. Y cuando va a crecer, nosotros queremos jugar con él. La gente crece cuando cumple años, Rolita. ¿Y ese bebé no es nuestro hermanito? No, mi amor. Es el hijo del profesor Pereira. Una amiguita de ustedes solamente. ¿Qué se hace? Ay, Eduardo, abre. ¡Ay, Dios mío! ¿Te gusta la lucha? Hola, campeón. ¿Qué tal? Ay, profesor. ¿Cómo está la señorita de la casa? ¿Quién? Jugando con tu hijo. Hola, Lucía. No quiero que sea mi hermanito. Bueno, pero... Mira, ¿y cómo se portó el diablito? Seguro que estuvo llorando toda la noche y no dejó dormir a nadie. Ay, no, nada de eso. Es un angelito. ¡Ay, qué cosa más linda! José Rafael, ¿cómo sigue tu hija? Bueno, se está recuperando. Tú sabes que la operaron de apendicitis. Pobrecita. Y tan pequeñita, ¿verdad? Bueno, además está decirte que cuando vayas al colegio, me la dejes cuidando. Gracias, Lucía. Eres una gran mujer. Simplemente soy un ser humano que comprende el dolor. Y además, me gusta ayudar. Nos parecemos tanto. Los dos viudos, con dos niños, un niño y una niña. Como aquella película. Los míos, los tuyos y... No faltarían los nuestros. Adelante. Permiso, madre. Pase, pase, hermana. Pase, pase, hermana. Teo. Gracias. Pero, 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 ¿cómo se atreve? ¿Qué pasa, madre? Pero, pero, ¿cómo se atreve a tanto? ¡Qué osadía! ¡Pero qué atrevimiento! Pero, ¿de qué se trata, madre? Es una invitación de Abigail Guzmán. ¿Qué clase de invitación, madre? Una invitación para la reunión de despedida de soltera de la señorita Matilde Izaguirre. Invita a ella a todos los profesores y al personal de este colegio. Ay, un poquito más y también te invita a ti, María Clara. Claro, indirectamente la está invitando. Pero, pero, ¿cómo se atreve? Bueno, pero a lo mejor ella no lo hizo de mala fe. Pero va a defenderla de nuevo, profesora. Pero bueno, mijita. Es que tú no piensas aprender nunca, ¿vale? Pues conmigo que no cuenten para ir a esa fiesta. Yo no voy a ir a celebrarle la gracia que le hizo a María Clara. Para mis amigos, esta fiesta era historia. La vamos a pasar en grande. Las cosas se harán como tú ordenas, Abigail, pero... Tu tía Leonidas ya... Ay, no, no, no. No le hagan caso a mi tía Leonidas. Esta noche van a venir gente importante. Todos son amigos. Son los únicos que me van a importar. Más nadie. Bueno, ahora pueden retirarse. Veo que está organizando todo sin mi permiso de ir a él. Tenía que pedirte permiso. Esta es mi casa. ¿Y yo soy tu esposo? Pero por lo que veo, mi palabra no vale nada para ti. Ay, no, 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 Carlos Alfredo, no. No empieces por el fastidio. Hacerle una fiesta a Matilde no tiene nada de malo. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. Es más, yo voy a estar ahí. Yo voy a hacer el show. Yo voy a hacer el entretenimiento de tus amigas, Abigail. Pues te equivocas. Porque no pienso salir de mi cuarto esta noche, ¿entiendes? ¿Qué? Mira, si tú me haces eso, me la vas a pagar. No te la voy a perdonar nunca en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, yo sé, yo sé. Que me parezca la mojigata de la Martínez. Con la finas. Ah, pero mira cómo la defiendes. Me defiendes. Simplemente te estoy pidiendo, por favor, Abigail, que no la ofendas. No se lo merece. Y ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé por dónde vienes tú. Tú lo que quieres es demostrarle a todas tus amigas que tú pudiste más que María Clara, que eres más fuerte que ella, que eres superior. Y que te pudiste quedar conmigo, ¿verdad? Es verdad. Ahora, quiero demostrarle a todos que yo gané, que le gané a la María Clara. Pues no te voy a dar la oportunidad, porque no voy a estar presente. Si me haces eso, me la vas a pagar. No me amenaces. No me amenaces, Abigail. Y no empecemos. Tú no me quieres, Carlos Alfredo, porque si me quisieras, me complacerías en todo. Y te parece poco en todo lo que te complaco, Abigail. Salimos todas las noches y yo voy por ti. Porque a mí no me gusta esos lugares a donde vamos. No me gusta, me aturden. Bien, entiéndeme. Te doy todo lo que tú me pides, todo lo que está a mi alcance, te lo doy. Pues ahora quiero que estés presente en la fiesta de Matilde. Te lo aseo. Ay, te lo aseo. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi hija. Perdóname toda la burrada que te dije, mi amor. Perdóname, mi hija. Perdóname toda esa burrada. Yo no la quise decirte, lo juro. Yo te amo. Ya, ya. ¿Sabes lo que me dolería? Llegar a admitir o a darme cuenta que esto es un error o que fuera un error. Ay, eso nunca, mi amor. Eso nunca. Mira, compláceme en todo lo que te pido y seremos felices. ¿Vas a estar en la fiesta? Está bien. Te voy a complacer, amiga. Y voy a estar en la fiesta con tus amigos. Bueno, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué? Porque no pasamos como para la otra salita. Aseguró, vamos. Mira, Abby. Los profesores de colegio te mandaron esta carta. ¿Qué decías? Piden disculpas por no asistir a la fiesta del pedido de frontera de matrimonio de los milímetros. Dicen que por compañerismo a María Clara. Bueno, vamos.